Bueno, aquí vamos pasando por el tepillo de Panajachel, no se va a ver obviamente, pero nosotros vamos a agarrar el otro camino, que es para Quetzaltenango. Entonces, aquí pueden ver, de aquí, si cruzáramos a la izquierda, nos quedaríamos en Zololá, agarrando para Panajachel, pero nosotros vamos para Quetzaltenango. Miren que bonita esa casa. Entonces, aquí vamos en camino, más o menos como entre una hora y veinte, estaremos llegando aproximadamente a Quetzaltenango, y pues a empezar con los videos, a ver que podemos encontrar ahí, para traerles a ustedes un buen contenido, y como siempre invitándonos a que conozcan estos lugares. Estos videos los hacemos para ustedes, para que disfruten, los que viven en el extranjero, pues si los que viven siempre entre Guatemala o cualquier país que quieran venir aquí a visitar y a conocer. Entonces, aquí pueden ver que la naturaleza es muy, muy hermosa. Entonces, ahorita vamos a avanzar un poco más, y a ver que más les puede tomar sobre la carretera. Y aquí la carretera, como ya está, está un poquito más suave, ya no hay tantas vueltas, ni tantos barrancos. Obviamente hay pasarelas, porque así es, a veces los autos vienen a mucha velocidad, ¿verdad? Que les pueden apreciar que bonito es. Muy distinto a lo que vimos en Zacapa, ¿verdad? En Zacapa, un calor, igual en Río Dulce, que es el oriente de Guatemala. Llevamos rumbo al occidente, estamos en el occidente, según vi. Y pues, vamos a darle con todo. Espero les gusten los videos, y si alguien es de aquí, pues ahí que pongan los comentarios, ¿verdad? Que conocen toda esta zona. Y espero, como les digo, que sean los videos de su agrado, que es el motivo por que nosotros venimos hasta aquí. Entonces, vamos a continuar más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí vamos ya llegando a las aguas Georgina, si pueden ver el panorama. Aquí están los sembradillos, todo. La verdad es que no se alcanza a ver nada para abajo. Está totalmente lleno de nieblina, y pues, ya vamos ya casi llegando. Estamos muy cerca, y miren, no se ve nada prácticamente. Estamos a una altura muy alta, y pues, ha llovido mucho en la carretera. Está bien llena de lodo, y pueden ver qué hermoso esto. Imagínense, qué rico clima. Aquí está súper heladísimo. Ha de estar súper heladísimo. Bueno, ya verán, ya verán, ya verán aquí, todas las hortalizas que hay por aquí, lechugas, el pollo, zanahoria, y de todo un poco. Este es el camino para llegar a las aguas Georgina. Vean esto, vean esto, qué barbaridad, qué chulada. Aunque sí ha llovido demasiado, se ve que ha llovido demasiado por todo esto, pero sí vale la pena. Este es el camino, apenas es el camino para llegar a las aguas Georginas. Qué calidad, de verdad que sí, está en una calidad tremenda. Y pues, ahí les estoy mostrando un poco, otro lugar que deben visitar de Guatemala. Ay, quisiera vivir aquí, hermano, a lo mejor estar en lo frío y en lo caliente. Más yo que padezco de migraña. Mira, ahí están sacando los cultivos, vean. Mira, ahí están lavando y todo. Entonces, aquí pueden ver. ¿Quién no le gustaría vivir por aquí? Los que son de esa zona de lo alto de Guatemala, pues yo creo que se van a dar gusto viendo estos videos. Y pues igual los que no conocen, igual van a decir, wow, aquí es altura al máximo. Y qué, 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 cómo surrealista, ¿verdad? O sea, imagínense, de un lugar tan frío de que salgan aguas termales. O sea, cómo, cómo, cómo Dios es verdad y hace las cosas. Entonces, les digo, que qué, vean esto, vean esto. Díganme si no quieren venir aquí. Y ya les voy a decir cuánto me costó el tour. Y yo me imagino que aquí todos los años así, vean. Yo creo que aquí todos los años así, no es que solo en este tiempo de invierno. Bueno, a lo mejor en invierno es peor que se pone aquí la nieblina y lo frío. Pero en verano imagino que también será todo esto. Entonces, es una pequeña muestra, lo que les gusta de la naturaleza. Se van a dar cuenta y van a decir, voy para allá. Voy para allá y, 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 pues, me quedo allá. Imagínense conseguir una casa por aquí, no me voy ya. No me voy, me pongo a trabajar aquí en el campo también. Y, pues, a echarle ganas. Porque sí, les digo que vale la pena venir hasta aquí. Vean, 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 vean. Vean eso. Vean, 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 vean. Que no va a haber nada. Saber que debe haber ahí. Que, que bonito. Luché por venir aquí. Ya no había excursión, me dijeron, pero voy a ir, dije así. Y aquí estamos. Nunca había estado en un lugar así. Pero volveré. Todos los lugares que he venido, pues, hay que venir otra vez, pero vale la pena. Eh, sí, créanme que está lejos. Eh, salimos. Está lejísimo de El Salvador donde venimos, pero, pues, como digo siempre, vale la pena. Y espero me sigan apoyando con los videos. Eh, porque ustedes saben de que a Fuentes Georginas. Entonces, eh, vamos llegando. Vamos llegando. Les voy a mostrar un poco ahorita la entrada. Juela, vean esto. Vean esto, vean esto. Y ya van a ver ahorita qué más hay aquí. Juela. Vean esto. Entonces, ahorita, eh, juela. No se alcanza a ver nada. Ajá, ahí están unos animales, mira. A saber qué son esos. Miren ahí esos animales que están ahí. Sí, mapaches son. Puño, mapaches que hay ahí. Todos están viendo ahí, mira. Sí, a ver qué tipo. Y vamos a ver bien. Es que esto es una reserva natural, Paola. No se alcanza a ver nada para arriba, Paola. Juelo. Qué calidad. Bueno, aquí ya vamos a ingresar. Y, eh, hay unos muchos que llevan frío ya, vean. Ahí pueden ver. Vamos a ver si se alcanzan a ver de aquí. Qué bonito. Vean. Vean. Un camino de Morales. Y fue de la orquesta donde venimos. Y se nos dice, tiran. Juelo. Jamás, jamás, jamás. Se había venido a un lugar así. ¿Te lo imaginabas así, Paulita? No. Es mejor de lo que tú pensabas. Sí, ahí se mira. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a, nos vamos a bajar. Y les vamos a hacer unas tomas de alrededor. Poco a poco vamos a ir. Poco a poco vamos a ir. Pero sí, vean. Qué chulada. Qué, qué chulada. De verdad. Perdón que lo repita tanto, pero. Qué chulada. Entonces, vamos a continuar ahorita. Que nos bajemos. Y les voy a mostrar desde afuera. Gracias. 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 Gracias.